La paz esté con ustedes. Amigos, un par de años atrás se hizo una encuesta en Gran Bretaña que reveló que la mayoría de la gente en ese país considera que Jesús no fue un personaje histórico o real. Fue más un personaje mítico. Les advierto, esta es la tierra de Eduardo el Confesor y Thomas Moreau y Juan Fischer, Edmundo Campion, John Henry Newman, Chesterton, todos quienes, se los garantizo, se les están poniendo los ojos en blanco en el cielo con este resultado. Porque la historicidad de Jesús, ese es el término técnico, la realidad de que fue un personaje histórico real es de importancia central para el cristianismo. Existen toda clase de sistemas espirituales que se involucran en lenguaje mítico, que son como leyendas, que utilizan ciertos textos literarios que guardan verdades espirituales. Y como diría Jerry Seinfeld, no hay nada malo en ello. Quiero decir, me gustan los mitos, me gustan las leyendas, que llevan consigo una verdad espiritual. Me gusta la poesía, que expresa conocimientos espirituales eternos. Genial, genial. Pero eso no es el cristianismo. Casi únicamente entre las grandes religiones del mundo, depende de ciertas afirmaciones históricas claras. Ahora bien, lo entiendo. Esto ha sido verdad, especialmente en los últimos 200, 300 años, precisamente porque la historia es una ciencia inexacta. Es porque no puedo reproducir los datos de la historia y hacer un experimento con ellos. No puedo regresar y verificar lo que le sucedió a Brown Lincoln y lo que le sucedió a Julio César. Si están tratando con el reino de la física y la química, alguien realiza una afirmación, yo diría, bueno, lo voy a testear, déjame observarlo, realizaré algunos experimentos y obtendré mi conclusión propia. Y, oh, sí, puedo verificar lo que has dicho. Genial. Pero la historia no puede ser de esa manera. Entonces existe siempre un nivel de inexactitud, incertidumbre cuando hablamos de historia. Bueno, este hecho ha conducido a algunos cristianos, tanto protestantes como católicos, a lo largo de los siglos a decir, coloquemos la historia entre paréntesis, no nos enfoquemos tanto en el hecho histórico como en las grandes verdades espirituales que son expresadas por estos textos cristianos. En efecto, retrocedan más allá de los últimos 200 años. Vayan hasta los antiguos gnósticos que hacen las mismas afirmaciones. Pero, créanme lo que les digo, los textos fundacionales del cristianismo no permiten este camino de interpretación. No permiten que el cristianismo degenere en un sistema meramente mítico. Los primeros cristianos estuvieron vivamente interesados en la historia. Ahora bien, permítanme les diga el por qué y les contaré más sobre eso en un momento. Estaban convencidos de que algo había ocurrido. De nuevo, nos estaban involucrando con verdades espirituales eternas que cualquier persona sabia podría tener acceso en principio. No, algo sucedió. Estamos en la temporada de Adviento, ¿cierto? Adventus. Él vino. Algo sucedió. Algo irrumpió en la historia. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Y quisieron compartir eso con nosotros. Un muy buen ejemplo es el Evangelio de Lucas. Estamos leyendo todo este año litúrgico del Evangelio de Lucas. A diferencia de Marcos, que escribió en un griego no muy sofisticado. Marcos no fue ciertamente alguien que hablara y escribiera griego nativamente, y escribió de un modo lento o directo. Incluso Mateo. Se cree que Mateo se escribió originalmente en hebreo o arameo. Y luego fue traducido y, de cierto modo, muestra las huellas de eso. Pero Lucas y Juan tienen ambos muy buen estilo griego. Se manejan en un nivel literario más elevado. Y quiero leerles algo. Nunca escuchamos esto en la liturgia, pero es el párrafo inicial del Evangelio de Lucas en el que nos cuenta precisamente lo que está haciendo, y quisiera que escucharan esto. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la Palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido, es Lucas el que habla, escribir para ti, excelentísimo Teófilo, no sabemos bien quién fue, pero se está dirigiendo a esta persona, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Está bien, es un historiador que ha realizado su investigación, ha leído los textos relevantes, ha buscado a los testigos oculares, los ha escuchado, y está intentando darnos un relato ordenado de las cosas que han sucedido y se han cumplido entre nosotros. Escuchen, este no es el modo en que hablan los creadores de mitos. Esto no es, érase una vez o en una galaxia muy, muy lejana. Este hombre está hablando de cosas que ocurrieron. Estoy despotrecando un poquito, les pido disculpas. Pero cuando era estudiante años atrás, se escuchaba muy a menudo la afirmación de que, oh, los evangelios se escribieron largo tiempo después de Jesús, así que tratan mayormente de las comunidades que los produjeron, y es en mayor medida la mente del autor. ¿Y qué pasó realmente con Jesús? ¿Quién sabe lo que sucedió? Un sin sentido. Digamos que el evangelio más temprano, se especula el de Marcos, fue escrito alrededor del año 70, Lucas tal vez diez años después de eso. ¿Qué sucedería si me sentara ahora mismo a escribir una historia definitiva del asesinato de JFK, a casi, ¿cuánto tiempo? 60 años. Y dijera, miren, he leído todos los libros, he leído todos los artículos, todas las investigaciones, he conversado con los testigos oculares, hay algunos todavía por ahí. Hablé con un sacerdote de Dallas unos años atrás, que era un adolescente en el desfile aquel día cuando pasó JFK. Hay personas todavía por allí que fueron testigos oculares. ¿Dirían ustedes que estoy escribiendo un libro de mitología? ¿Que estoy escribiendo un libro de leyendas que no tiene nada que ver con los hechos históricos? No, no. Ustedes dirían, este muchacho es un historiador responsable. Lucas entonces está escribiendo historia, tan bien como le es posible en aquella época. Porque lo que interesa es que estas cosas sucedieron. Adventus. Algo sucedió. Alguien vino. ¿Cierto? Ahora, esto me trae hasta nuestro Evangelio de hoy. Y quiero leerles este pasaje extraordinario. Con lo que acabo de leer en mente, esto cobra sentido perfectamente. Lucas dice, En el año decimoquinto del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de la región de Iturea, y Lizañas, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. De acuerdo, ¿podría este hombre ser más preciso? ¿Podría ser más exacto sobre lo que está describiendo? Esto no es «Érase una vez». Esto es como si yo les dijera, cuando Joe Biden era presidente y Gavin Newsom era gobernador de California, justo cuando sobrevivió una elección de destitución en el segundo año de la pandemia de COVID. Era el octavo año del pontificado del Papa Francisco. Ustedes dirían, «Sí, seguro, conozco ese tiempo exactamente». ¿Pensarían ustedes, por un segundo, que les estaría contando un cuento de hadas o utilizando el lenguaje mítico? «No, no», dirían, «Este hombre está escribiendo algo que realmente sucedió». Ah, lo mismo con Lucas. ¿Podemos verificar independientemente la existencia de estos diferentes personajes? Seguro que sí. Cesar Tiberio, Poncio Pilato, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. Seguro, podemos verificar su existencia independientemente. Las abstracciones míticas están bien dentro de lo que cabe, pero Lucas no las está utilizando. No las está utilizando. Ahora bien, habiendo aclarado este punto, espero, tal vez de un modo insistente, de que estamos tratando con hechos históricos, resulta que nos dispone perfectamente para la reversión espiritual en la que Lucas está muy interesado. En anticipo de este mismo asunto, el mismo asunto. ¿Conocen la historia de Navidad del Evangelio de Lucas? La misma dinámica, ¿cierto? Cuando César Augusto era emperador de Roma, cuando Quirino gobernaba la Siria. Sí, está bien, está especificando qué tiempo era, pero ¿qué hace a continuación? La historia que les estoy relatando, si bien la estoy ubicando históricamente, no trata sobre César Augusto. No trata sobre Quirino. Trata sobre esta pareja de Don Nadies recorriendo su camino a Belén, de norte a sur a este distante puesto de avanzada del imperio. Lucas, a propósito, revierte lo que ustedes esperarían de una historia de la antigüedad. Los historiadores de la antigüedad no escribían sobre la gente común, sino que escribían sobre los más importantes y destacados. Lucas está sugiriendo algo extraordinario. Cuando Dios irrumpe en la historia, la pone patas para arriba. La revierte. Pone nuestras expectativas patas para arriba por completo. Así que, en la historia de hoy, permítanme repasarla para ustedes. Entonces, el modo en que comienza el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, sí, el emperador de Roma, el hombre más poderoso, siendo Poncio Pilato, sí, su representante local, procurador de Judea. Herodes, tetrarca de Galilea. Su hermano, tetrarca de la región de Iturea. Lizañas, tetrarca de Avilene. Sí, estos tres como líderes de los siervos judíos y lo demás. Cuando Anás y Caifás, sí, los dos personajes religiosos más importantes de aquel tiempo y lugar. Sí, cuando toda esa gente estaba reinando. ¿Qué? Vino la Palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. ¿Cómo? Vean, hizo lo mismo que con la historia de Navidad. César Augusto y Quirino, las grandes autoridades. Pero no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de estos dos donnadies que trajeron al mundo a este niño que está colocado en un pesebre, rodeado de animales, sin lugar para recostar su cabeza. Algo sucedió que puso la historia patas arriba. Todos estos grandes personajes de la Iglesia y el Estado, pero la Palabra de Dios no vino a ninguno de ellos, sino a Juan, el hijo de Zacarías. ¿Este don nadie del desierto? ¿Quién estaría retirado en el desierto? Dios obra de modos extraños. Él irrumpe en el espacio y el tiempo y la historia. ¿Por qué? Para hacerlos de nuevo. ¿Se ha descarrilado la historia? Seguro que sí. Llámenla la historia del pecado. Se la resume a menudo precisamente en las personas importantes y destacadas, precisamente en todas esas personas que miramos y que admiramos y que tomamos seriamente. Sí, sí, a menudo resumen lo peor del mundo. Y entonces, cuando la Palabra de Dios irrumpe en el tiempo y el espacio y la historia humana, lo hace de un modo que pone todo patas para arriba. ¿En qué lugar, ya que estamos, alcanzará esta historia, su clímax, cuando este Jesús, la Palabra de Dios hecha carne, esté muriendo en una cruz romana? Todos los importantes y destacados, sí, incluyendo a los líderes religiosos judíos, los llevaron a ese lugar. Pero ¿dónde está Dios? No está con esas personas. No está con los que miramos y admiramos. Sino, en cambio, está allí, en ese criminal que muere en la cruz romana. Allí es donde está. ¿Ven el peligro de convertir al cristianismo en un sistema mítico? Los importantes y destacados del mundo suspiran de alivio. ¿Ven lo que estoy diciendo? Oh, sí, una historia religiosa más inofensiva. Pero cuando ustedes dicen, no, 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 no. No estamos hablando de mitos aquí. Estamos hablando de algo que sucedió. Algo sucedió. Alguien vino. Lo que significa que los importantes y destacados, que a menudo son la encarnación del pecado y la injusticia, comienzan a temblar en sus botas. Porque realmente sucedió. Dios irrumpió de un modo que rehace todo, que pone a todo patas para arriba. Por esta razón es que la historia que está contando Lucas importa tanto. Por esta razón importa que es un historiador cuidadoso, narrando para nosotros un verdadero adventus, algo que vino y ocurrió en la historia. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.